Esperando desde una lesión, ¿cómo ha estado ese proceso de recuperación? Primeramente, gracias a Dios, ya me estoy sintiendo mejor, gracias a Dios, y para ayudar al equipo a ganar, a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Háblanos cómo hacen el contacto para que pueda jugar en Nicaragua. ¿Quién te contacta y cómo es la venida hacia el país? Este es mi segundo año ya aquí, ya tengo buenas comunicaciones con la directiva, y yo creo en mi talento y en el trabajo que yo le vengo haciendo en el terreno. Estuviste en Grandes Ligas, has pasado por varias ligas, ¿en cuántos países has estado jugando? He estado en unos cuantos países jugando, sí. Una experiencia muy bonita en Grandes Ligas, que eso es algo inolvidable, que todo el pelotero que desde niño hace su sueño jugar en Grandes Ligas. ¿Cuántos años tuviste en el mejor béisbol del mundo? Tuve tres años allá en el mejor béisbol del mundo, gracias a Dios. ¿Quién fue el pitcher más difícil que enfrentaste allá en la MN? Max Schercher, el que era de los Nationals, ahora está con los Mets. Me dio tres ponches ese día, nunca se me olvidó. ¿Y el que mejor rebateaste, Jaya, que le diste palos? A Clayton Kershaw, jorrón y triple, le dije. Hablando de la Liga de Béisbol de Nicaragua, ¿cómo la has visto esta segunda temporada? ¿Cómo valoras la calidad del béisbol de Nicaragua, por lo menos en la Liga Profesional? Sabes que al principio yo pensaba que era fácil, pero después que yo vi que ya te apretó la Liga, yo dije, oye, pero este béisbol aquí es duro, entonces yo tuve que adaptarme rápido al béisbol de aquí, porque aquí se picha y se batea también. ¿Quién ha sido el lanzador que más te ha costado batearle, por lo menos en la primera temporada que tuviste, y lo que va de esta joven temporada? No tengo el nombre, pero hay unos cuantos pinches nacionales que en verdad me han dado mucha agua a beber, como decimos en mi país. Héctor, buenas noches. Buenas. Estuviste una semana afuera por el problema de tu rodilla, ya después saliste de emergente, pegaste hit, luego volviste a salir de emergente, fallaste, pero ayer ya estabas en el line knot, ve, estás bateando para 400, miré que ayer te estaban pichando afuera, ¿cómo te sentís con esos lanzamientos? Sabes, he venido haciéndome ajustes, gracias a Dios, ya que empecé a jugar, ellos saben que yo soy un bateador de recta, ahora me están tirando rompientes, ahora tengo que adaptarme al picheo de ellos, que ellos me lo van a seguir tirando a rompientes, hoy apareces como cuarto bate en la alineación, ¿cómo se siente Héctor Gómez en su primer partido como cuarto bate del Tren del Norte, siendo líder del equipo en la tabla de posiciones? Me siento súper bien, gracias a Dios, nada, sé mi trabajo, hoy está más tranquilo que ayer, porque ayer me veía un poquito ansioso, pero hoy ya estoy más tranquilo. Tienes un nuevo compañero en el Cierre Stop, ¿ya tuviste comunicación con él? Sí, tuve comunicación con él, creo que fue un muchacho, y él nos ayuda a ser campeón. Ahora, hablándonos cómo miras el equipo, usted en primer lugar, es un equipo bastante bien confeccionado, ¿cómo está la armonía con los compañeros? ¿Cuál quieres que sea la fortaleza de este equipo? La confianza que primeramente la directiva y nuestros coaches no han dado, yo creo que ese ha sido el punto clave, ¿me entiendes? Y toditos nosotros estamos en unión, en armonía. ¿Cómo ha sentido la relación con Aníbal Vega, tu manager? Excelente, excelente, excelente manager, le da la confianza al pelotero, que eso es lo que uno siempre quiere de su manager.